Es cierto que es este un fin de un ciclo. Es cierto que hoy nos detenemos a mirar el camino recorrido para observarnos en nuestros primeros pasos y así poder repensar lo que daremos el año próximo. También es cierto que nuestros egresados hoy nos dicen hasta pronto y así cierran un ciclo en sus vidas. Pero ese cierre no tiene que ver con no volvernos a encontrar, sino que más bien es la oportunidad para seguir por otros senderos y en busca de nuevas aventuras, aquellas que el nuevo comienzo nos dará a nosotros como institución educativa y a ellos como constructores de los proyectos de vida que alguna vez soñaron y que a partir de hoy comienzan a tornarse una realidad. Autoridades presentes, personal de la Escuela de Educación Secundaria orientada número 332, cooperadores, alumnos, familias y público en general, tengan todos una muy buena noche y sean bienvenidos a nuestra institución para ser partícipes de este acto que marca el fin del ciclo lectivo 2022 y señala el comienzo de uno nuevo que se asoma. Muchos fueron los obstáculos que debieron enfrentar para convertirse en seres capaces de valorar la vida por sobre cualquier dificultad. Han trazado un largo camino en nuestra institución, con risas y también con algunos llantos, con miedos y con muchas seguridades, pero sobre todo nutriéndose de conocimientos y de valores que nos permiten reconocerlos hoy como personas de bien. Han llegado hasta aquí a un sitio seguro y a partir de hoy se encaminan rumbo a nuevos mundos por recorrer. Por eso, todos los que formamos parte de esta escuela tenemos una inmensa alegría en el corazón porque sentimos que la tarea está cumplida y esta noche queremos homenajearlos. Recibimos entonces con un fuerte aplauso a los egresados 2022. Ellos son modalidad arte-música Aguirre Edwin Iván, Almirón Galida Francisca, Farías Marcos, González Karen Noemí, Luna Karen Natalí, Manzanares Mayra, Moreno Lisi, Murillo Jonathan, Pereira Angelén, Quirós Juan Ignacio, Ríos Némesi Melania, Sanabria Emilce Magalí, Segovia Nerero Natanael, Vittiman Yan, Ívalo Noralí, Zapata Leandro José, modalidad Ciencias Naturales, Amad Serena, Alario Estrubia Laurens, Armando Jazmín, Benavides Lucas, Blasí Lara, Campanini Yuliana, Castellán Martina, Castellano Rocío, Secotti Luisina, Celis Matías, Cian Narena, Colaneri Valentino, Contreras Guillermina, Córdoba Perric Valentina, Delfabro María Luján, Fosa Julia, Frías Agustín, Guete Marcia, Guete Nicolás, González Diego, Gutmann Demian, Michel Herrera Martín, Morán Andrés Michel, Mualen Nara, Muñoz Santiago, Obdi Inrielian, Ojeda Ramiro, Ramos Agustina, Rodríguez Juan Martín, Ruiz Mariana, Zarco Patricio, Sequeira Sofía, Sturba Giovanni, Vera Sebastián, Vitali María, Wepler Sofía, Zapata Disset, Modalidad Ciencias Sociales y Humanidades, Abayay Irina Elizabeth, Acosta Nahuel Emiliano, Blasí Almeida Valentina, Bres Gladys, Bres Julieta, Bustos Castiglioni, Evelina Magalí, Carneiro Tamara, Córdoba Martín, De Fagot María José, Díaz Santina Guadalupe, Ferreira Geraldín, Galeano Analuz, García Alejandro Nahuel, Graeminger Alejo Francisco Jesús, Handen Catalina, Juanovich María Lorena, López Axel, Ludueña Luciana, Ludueña Valentina, Mercado Ariadna, Míguez Marcos, Molina Mariano Agustín, Mondino Martina, Oliva Leandro, Paoloni Faccioli Abril, París Luana, Piedra Buena Lucía, Robledo Lucila, Rosales Alegre Valentina, Silva Oloviec Juan Ignacio, Taborda Ponce Morena, Taborda Ponce Morena, Vera Dana Mía Isabel, Zarza Jazmín, Modalidad Economía y Administración, Aguirre Mateo Andrés, Ambec Nicolás, Antinori Vladimir, Baldi Alexis Nahuel, Cejas Juana Jazmín, Oidarripe Brenda Magalí, Escudero Morena, Ortiz Delfina Noelia, Peralta Agustina Anselma, Piedra Buena Micaela Soledad, Rojas Luciana Dharma Loreley, Vallejos Gabriela, Vergara Jimena, Visgarra Noemí, Visgarra Pereira Jeremías, Un aplauso para todos nuestros egresados, Bandera Nacional, Abanderado de la Nación, Michel Herrera Martín, Primera Escolta del Fabro María Lucán, Segunda Escolta Castellán Martina, Bandera Provincial, Abanderada de la Provincia, Abanderado Morán Andrés Millén, Primera Escolta, Vigarra Pereira Jeremías, Segunda Escolta, Ortiz Delfina Noelia, Este fin de ciclo nos encuentra conformando un nuevo equipo de conducción y gestión, en el que por medio de acuerdos y consensos nos propusimos lograr metas reales a corto y mediano plazo. Planeamos diseñar y organizar la escuela a los formatos escolares y mandatos sociales que demanda la actualidad, adaptando y modificando, si es necesario, el modelo organizacional y la gestión pedagógica e institucional, pero siempre respetando voces y miradas de todos los actores escolares, docentes, preceptores, facilitadores, secretarias y asistentes. Pensamos en nuevas formas de habitar la escuela, con la intención de renovarla paulatinamente, aumentando la justicia curricular, la pluralidad de ideas y nutriendo de sentido la propuesta didáctica, comprometidos con el conocimiento, los deberes y el compromiso de enseñar. Tenemos una posición firme, en la búsqueda de una escuela justa en igualdad de condiciones y posibilidades, construyendo un ámbito en el que se afiance el proceso socializador de los jóvenes como actores responsables de la vida democrática, sujetos de derechos y protagonistas de su propia educación. Queremos una escuela sostenida en la ética de la convivencia, en el compañerismo, en el trabajo colaborativo, solidario, con mecanismo de participación de todos los jóvenes y adultos. Una escuela que investigue y aprenda caminos de mediación para la resolución de conflictos, el respeto y la aceptación por las diferencias. Y contamos con el equipo para trabajar en ello. En este corto periodo que hemos accionado varios proyectos educativos, las visitas a la legislatura, el campamento a Mendoza, las intertribu, también la participación en los Juegos Santafecinos, en la Feria del Libro, en la Feria de Carrera, la visita a la Cristalería San Carlos, y en varias actividades de otras instituciones educativas y de la comunidad. Estamos encaminados en dos mejoras edilicias, el cambio del tapeal perimetral y la construcción de los sanitarios para el comedor y el Departamento de Educación Física. No quiero olvidarme del grupo de madres que conforman la cooperadora escolar, que con su trabajo y colaboración, como nos tienen acostumbrados, hemos organizado distintas actividades y tenemos proyectado comenzar a cambiar las puertas de las 13 aulas de la escuela. Queremos también agradecer el acompañamiento y la integración pedagógica de dos de nuestras egresadas al equipo educativo de la Escuela de Formación Integral 2114. Gracias por ayudarles y ayudarnos a cumplir con la meta de nuestras alumnas, terminar la escuela secundaria. Con los estudiantes, en estos años hemos procurado armar juntos sus proyectos de vida para que puedan ejercer una ciudadanía plena e insertarse en el mundo productivo, social y continuar con estudios superiores. No sólo por medio de una calidad sustantiva de saberes, sino a través de una instrumentalización de valores, actitudes, hábitos, bienes culturales, habilidades comunicativas y sobre todo respetando la singularidad de cada uno, tales como quienes son y no como pretendemos que sean. Familia, se lo dijimos hace unos años en el ingreso y hoy necesitamos repetirlo. Gracias por confiar en nosotros y acompañarnos. Esperemos haber sido dignos. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la Supervisora de Educación Secundaria, profesora Liliana Sanel, a dirigir unas palabras a los presentes y egresados. En primer lugar, yo quiero dejarles a los flamantes egresados un saludo muy afectuoso y un deseo de un futuro colmado de grandes proyectos en el nombre del profesor Roque Gambatese, delegado de la Región 1 de Educación, ya que por cuestiones de agenda laboral se encuentra viajando a la ciudad capital de la provincia para asistir a una reunión. De parte mía voy a ser cortita pero tengo grandes deseos para esta promoción que puedan ser libres, que puedan vivir su vida como lo han pensado, acompañado de todos sus seres queridos, que no tengan miedo de hacer y de luchar, de perseguir sus sueños. La vida adulta que es la que hoy comienzan tiene grandes desafíos y yo creo que ustedes tienen las herramientas para transformar el mundo en que viven, en que van a vivir. Es el deseo, es mi deseo en particular que sean felices, que disfruten la vida y que trabajen para que sus sueños se hagan realidad. Queridos egresados, cuando este humilde acto que hemos preparado para homenajearlos se termine, se habrá terminado también una etapa que marca un antes y un después en sus vidas, porque ahora se encaminan directamente hacia aquellos sueños que tanto desean para ustedes. Sepan que nosotros seguiremos estando en el mismo lugar y dispuestos a recibirlos. Ahora ya para escuchar sus anécdotas, sus triunfos, su crecimiento. Las puertas de la escuela que han elegido para educarse no se cierran para siempre, sino que permanecerán abiertas para que regresen si alguna vez lo desean, porque aquí quedará guardada la historia que ustedes han escrito en esta institución. A continuación, los invitamos a recibir con el orgullo que despierta en cada uno su diploma de quinto año y así también invitamos a los profesores presentes a hacer entrega de los diplomas. Quinto, Arte Música Aguirre Edwin Iván Almirón Dalila Francisca Ubicalos para atrás Más para atrás Almirón Almirón Chicos ahí al medio al medio Eso ahí van a estar los Eso Farías Marcos González Karen Noemí Profes al medio Luna Karen Natalí Manzanares Mayra Moreno Lisi Murillo Jonathan Pereira Angelén Quiroz Juan Ignacio Ríos Némesi Melania Sanabria Emilce Magalí Segovia Nereo Natanael Vitiman Yang Íbalo Noralí Zapata Leandro José Quinto Ciencias Naturales Amad Serena Alario Ciencias Brasil Lara Campanini Giuliana Gracias 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 Castellán Martina Castellano Rocío Secotti Luisina Celis Matías Cristian Narena Colaneri Valentino Contreras Guillermina Córdoba Perri Valentina Pasacá Del Fabro María Luján Fosa Julia Frías Agustín Guete Marcia Nicolás González Guete Nicolás González Diego Cuatro Cuatro Gutmann Demian Michel Herrera Martín Morán Andrés Michel Moales Nara 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 Muñoz Santiago Ovdi Inri Elian Ojeda Ramiro Ramos Agustina Rodríguez Juan Martín Ruiz Mariana Sarco Patricio Sequeira Sofía Sturba Giovanni Vera Sebastián Vitali María Hueple Sofía Zapata Lisette Zapata Ciencias Sociales y Humanidades Adelante Abayay Irina Elizabeth Acosta Nahuel Emiliano Blasí Almeida Valentina Bres Gladys Carneiro Tamara Córdoba Martín Bres Julieta Bustos Castiglioni Evelina Magalí Ferreira Geraldine Galeano Ana Luz García Alejandro Nahuel Graiminger Alejo Francisco Jesús Janden Catalina Juanovich María Lorena López Axel Ludueña Luciana Ludueña Valentina Mercado Ariadna Miguel Marcos Molina Mariano Agustín Mondino Martina Oliva Leandro Paoloni Faccioli Abril París Luana Piedra Piedra Buena Lucía Robledo Lucila Rosales Alegre Valentina Silva Olovie Juan Ignacio Bernardina Dana Mía Isabel Zarsa Jaspín Modalidad Economía y Administración Aguirre Mateo Andrés Ambec Nicolás Antinori Vladimir Valdi Alexis Nahuel Cejas Juana Jazmín Oigdarripe Brenda Magalí Escudero Morena Ortiz Delfina Noelia Peralta Agustina Anselma Piedra Buena Micaela Soledad Rojas Luciana Darma Loreley Vallejos Gabriela Vergara Jimena Vizgarra Noemí Vizgarra Pereira Jeremías Renovemos el fuerte aplauso para la promoción 2022 Haremos entrega de las siguientes distinciones recibidas La Sociedad Rural de Tostado distingue al mejor desempeño reflejado en el primer promedio al alumno Michel Herrera Martín Entrega el señor Mondino Gerardo Mejor promedio por modalidad Modalidad Arte Al alumno Quiroz Juan Ciencias Naturales Michel Herrera Martín Economía y Administración Ortiz Delfina Noelia Ciencias Sociales y Humanidades Díaz Santina Hace entrega el secretario de Cultura y Deporte y Juventud Profesor Mario Ramos Y la señora Noelia Pisicini El Club Atlético Tostado Hace entrega de temporadas de pileta A los abanderados de la Nación y Provincia Entrega el señor Gerardo Amado Adelante los abanderados de la Nación y Provincia El Club de Leones hace entrega a la alumna Díaz Santina en reconocimiento de su perseverancia, esfuerzo y compromiso Entrega el profesor Gerardo Amat La Asociación de Abogados del Departamento 9 de Julio Otorga a la alumna que egresa y se distingue en el estudio y comprensión de materias jurídica y o sociales A la alumna Zapata Lisset Hace entrega el doctor Armando Díaz en representación de dicho organismo El Rotary Club de Tostado distingue a aquellos alumnos que tuvieron el reconocimiento por parte de sus pares como mejor compañero Ellos son Arte y Música Leandro Zapata Fuerte el aplauso Ciencias Naturales Martina Castellán Economía y Administración Juana Cejas Ciencias Sociales y Humanidades Taborda Ponce Morena Entregan en representación de Rotary Club Tostado Las señoras Marilín Persovia e Inés Blasí Las Intertribus pusieron de manifiesto las capacidades artísticas, culturales y deportivas de nuestros alumnos Hoy se distinguirá a quienes lideraron sus tribus con empeño, dedicación y compromiso Por la tribu Mataco a los alumnos Delfabro María Luján y Oddi Inri Por la tribu Mocoví a los alumnos Michel Martín y Agustina Ramos Por la tribu Tova a los alumnos Ruiz Mariana y Rodríguez Juan Martín Hizo entrega de las distinciones del equipo directivo En representación del Honorable Consejo Deliberante El senador por el Departamento 9 de Julio Doctor Raúl Gramajo Distingue a la alumna Díaz Santina Por su espíritu de superación Entrega Delfabro Mariela Recibe el director de la institución Walter Kuhn En el camino que transitamos durante nuestro paso por la vida Contamos historias Historias de todos los colores Historias propias Y también alguna que escuchamos en algún pasillo En algún recreo, en el aula O también aquellas otras que escribimos cuando vemos en el rostro de algún alumno La expresión de algo que sucede Y así nuevas historias Y todas juntas quedan en algún rincón de esos espacios Que alguna vez llenamos para que alguien las tome Y las mantenga latentes en la tradición que hace a una institución A nuestra institución Por haber sido esas contadoras de historia Por haber compartido tantas Y haber escuchado muchas otras más Y porque sabemos que su paso por esta escuela Seguirá también vivo Porque sabemos que en alguna buena historia estarán Todos los que somos parte de esta institución Les decimos gracias Gracias por la entrega Por la escucha Y por la palabra Gracias por haber sido parte de la historia Que colectivamente contamos Felicitaciones a nuestras egresadas laborales Que hoy nos dicen hasta pronto Las invitamos a recibir un presente Que con mucho amor hemos preparado para ustedes Everbach Estela Entrega el presente Profesor Hernán Sara Y la profesora Gisela Carrión Invitamos a Bertolín María Elena Entrega el presente Las profes De plástica Adelante Galarza Marisa Entrega Maximiliano Miranda Y Lucareli Silvana Jiménez Fabiana Entrega el presente La docente Chefer Laura Patricia Peralta Y Leticia Entrega el presente Entrega el presente Los docentes Nora Miranda Y Eduardo Quiroga En reconocimiento Por el inconmesurable trabajo realizado Por la comisión cooperadora Por la comisión cooperadora De la ESO 332 María Luján María Luján del Fabro María Luján del Fabro Hola Buenas noches Bueno Quería decir unas palabras Que nos pusimos de acuerdo con mis compañeros Y queríamos compartirla Así que bueno No te pongas triste Porque terminó Sonríe porque sucedió Una frase muy repetitiva En estos últimos días Quizás para oprimir ese sentimiento inconcluso Y no caer en la cruda realidad Terminamos la secundaria Pero por ahí está bueno Sentarse Y poder repasar Algunos recuerdos Que nos hicieron reír Llorar Y que marcaron quinto Compañeros Que se volvió a rutina A verlos todas las mañanas Y profesores Que nos daban el empujón Para que podamos terminar Bien el año Varios de ellos Hoy se convierten En una parte De una etapa que termina Pero van a ser parte De nuestras vidas Por siempre Pensar Que de ahora en más Solo los vamos a cruzar Por las calles Y saludarlos Obviamente llamándolos Profes Queríamos dedicarle Unas palabras Especialmente a uno de ellos Que siempre está Con una sonrisa Aunque te diga Te sacaste un uno Que su alegría Contagia todos los rincones De la escuela Que está siempre presente Para el fútbol Con los pibes Una charla con las chicas Y un tiempito Para todos Él es Daniel Muñoz Una persona sencilla Una persona sencilla Y que aunque enseña Rápido y gritando Es muy buen profesor Pero por encima De todo eso También es un amigo Un papá Para dar algún consejo Uno más para las jodas Y muchas cosas más Hoy partimos Pero vos sos Y vas a ser siempre El arma de la 332 Obviamente con algunas personas más Gracias por ser Tan vos con nosotros Y recorrer todo este camino juntos Te amamos También queremos agradecer Y hacerlos parte De esta dedicatoria A los otros profesores De todas las modalidades Y valorar su esfuerzo Cada día Hoy es un día Para recordar Y liberar emociones Y que nada más lindo Que hacerlo juntos Promoción 2022 Muchas gracias María Luján Este año Ellos quisieron hacerse presente En este acto Para decirles Cuán orgullosos Están de ustedes Egresados Porque además Sabemos que sus luchas diarias Son también las de ellos Las de los que Con mucho amor Los acompañan Los orientan Los sostienen Recibimos Con un fuerte aplauso A este grupo de padres Que nos regalará La siguiente Obra de teatro Saltar La tranquera Esta Esta historia Comencé a escribirla Aproximadamente Hace unos 5 años Y como todas las historias Que salen de mi pluma Tiene un dulce final Perdón ¿Dónde son ustedes? Yo estaba hablando Con este maravilloso público ¿De dónde salieron ustedes? Somos nosotros Los personajes Son las de usted Pa' por contar ¿Pero qué son? Un equipo de fútbol ¡Sóla que los fíjense! ¡Un equipo de fútbol! ¡Eh, eh, eh! No nos quieran robar el papel, eh Y no nos diga Que no nos conoce Porque usted Nos conoce Y mucho Somos los chicos de quinto Bocha Que estamos re nostálgicos Volvemos a ir ¡Ay, Peter! Pará Pará Yo no Yo te he encantado A ver este bosque Con lo que me gusta La aventura Con lo que me gusta esto Aparte Tanta historia Si esto hubo un tiempo Nada más Salimos de acá Y no sabés Lo que nos espera ya Chico Mantengamos la limpieza Por favor Porque van a venir Por cero Y van a decir Que somos los clientos Por favor Y que no hacemos El espelote De nuestra casa Como lo hacemos acá ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Pará ¿Por qué no tenía la chamba? ¿Por qué no tenía la chamba? ¿Por qué no? 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 Ahora Un chalabro 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 Pero Se dieron cuenta Que es El último timbre No El último recreo Pero ¿Qué último timbre? Yo era 7 de la mañana Estuve jugando Con mi celular Y así iba a salir a otra Ya me quedé Siempre el mismo Vos Vos Sí, loco El último recreo El último recreo Que juntábamos Peso por peso Paría el tiempo de la Edi Comprar la coca Los bizcochos Escondernos de la milca Torneos de contes Y de truco Yo Está todo muy bien Todo muy bien Pero A mí Todavía Me están quedando Unas previas Así que Voy a seguir Caminando Por el patio De la escuela ¿Chamullero? Las chicas Me van a guiñar El ojo Qué raro Vos siempre Animos chamullero Chicos Chicos ¿Te dieron cuenta? No El último día Viene solo pensando Las cosas que vienen Y me hace un nudo La almohada Ay querida Vos siempre Durmiendo Y durmiendo Por favor No seas tan fanática De esa almohada De esa tarera Querida Por favor ¿Qué es esto? ¿De verdad? Yo Ustedes Ustedes me traen un almohadonazo Me arrancó la lloreta Yo siempre tengo que poner orden en la clase Yo sí quiero estudiar ¡Chamar! Yo sí quiero estudiar Yo quiero ser famoso Yo quiero ser tineo Quiero ser Corjito Armando Que se va a catar Quiero ser Walter Cook Walter Cook Cook El libro que chido Cook famoso Quiero ser Robert De Niro Quiero ser Ale Gramic Que subiste arriba del poli salvaje Para quitar la vida de tan temprano Che ¿Qué olor a pata? ¿Hace cuánto que no se van? Ah Mucha boda Mucha estudia Muchos planes para el futuro Pero acá El olor a chile El olor a pata No se aparenta Y ya está ¿Qué habla? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿En serio? No Me duero Me duero ¡Ginero! ¡Ginita! Siempre la misma vos, ¿eh? ¡Tambue carona, ¿eh? ¿Quieres desayunar, eh? ¡Bota con el piso! ¡Bota con el piso! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡Bueno, que empiece a limpieza! ¡Ella era ahí! ¡Ema, eh! ¡Nosotras tenemos que visitar! ¡Ginero! ¡Sí, loco! ¡Se nos terminó todo! ¡Se nos terminó las cosas! ¡Es así! ¡La juntada a las primeras novias! ¡Hacernos los matitas! ¡Salir escondidas a los viejos! ¡Ya está! ¡Ahora! ¡A ponerme a verme en remojo! ¡Ay! ¡No es para tanto! ¡Sí, escuchá! ¡Es sólo una tranquera lo que hay que saltar! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Del otro lado vamos a ver qué es lo que nos espera! ¡No podés tener miedo! ¡Mirá campeoncita! ¡Yo te voy a decir la verdad! ¡Yo no estoy preparado para el mundo adulto! ¡No! ¡Eso de tener que trasnochar para poder rendir! ¡Después laburar, levantarse a las seis de la mañana! ¡Casarse, tener hijos, cambiar pañales! ¡No! ¡Yo quiero ser como el tuja de graduado! ¡Eeeeh! 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 ¡Toda la hora! ¡Porque! 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 ¡No! ¡Porque no saliste anoche! ¡Nosotros cantamos un pavote toda la hora! ¡No! ¡No! El tema es! El tema es! Gracias. Yo sé que a vos te gustan dar el monto por todo el país, pero tranquilo, tranquilo, paciencia, descansá, si no querés trabajar no trabajé, pero en algún momento hay que accionar, porque el futuro depende de nosotros, hermanos. ¿Qué pasó, Caperucita? Llegó el momento que apareció la tranquera y nos queda otra, abrirla y seguir adelante. Bueno, no, a ver, no todo está bueno, ni no todo está malo, y además, te digo, por esas cosas de la vida, algo no nos sale como nosotros queríamos, agarramos un atajo, que va, bajitas los atajos. No sé, no sé, miren, yo estaba pensando, yo me voy a sacar las pelias que tengo, porque me las voy a sacar y voy a ser profesor, como Armandito, como Sara, como Muñoz, como Leti, como Judit, como muchos más, para quedarme para siempre y en el corazón de cada uno de ellos. Sí, 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 que yo O si no, agarramos la moto y nos vamos de México en el futuro del mundo. Yo me siento dormido y soñaba que la médica... ¡Qué lindo! Yo también alucino que quisiera tener una empresa de productos de limpieza, pero que se forjen al mundo. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Y el hijo del Saco, ¿dónde? ¡No, don, 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 don! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡El director y también muchos de los profesores que nos acompañaron durante todo este tiempo que pasamos aquí! A ver, chicos. Oye, no vamos a olvidar de todo nuestro paso por este hermoso bosque. No, porque aquí pasamos la mayor parte de nuestra adolescencia. Una etapa inolvidable. Seguramente dejaremos vueltas. Y algunas de ellas talladas en el corazón. Y cada una de ellas no solo serán recuerdos. No solo recuerdos. Sino las que nos van a ayudar y nos van a acompañar durante el resto de nuestras vidas. Chicos, ¿se acuerda que el primer día de clase en este lugar? Sí, a mí me había peinado a la bombina aquel. ¿Cuándo nos habíamos venido a ser nuestros profesores? ¡Esta tenía bigote cuando vinieron! ¡Ay, por Dios, por Dios! ¿Cómo salíamos? Me corriendo aquí con la memoria. ¿Y sabes? Como los tres en los dos años. ¿Y sabes? ¿Y el último día que vamos a estar todos juntos? Y llevemos los mejores recuerdos de este lugar para toda la vida. Bueno, ¿y el último día que vamos a estar todos juntos? Bueno, bueno, pero mirad, todos tenemos sueños. Todos tenemos sueños. ¿Quiere alguno más que otro? Pues, a ver, hay una que tiene más sueños que el resto. Pero todos tenemos sueños. ¿Aquí la gente está mal? ¿Quiere trabajar con la EDI? ¡Para, para, para, para! No lo toques, no lo toques, no lo toques, porque lo dejó el señor de traje. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pera, no! ¡Vamos a ver si no está! No está, no está plza. No está, no está. No está, no está. Mira, no está. No está, no está. ¡Ahora no te toques! A ver, Léa. Le... ¡Vos que no es que te pasás durmiendo, amiga! No, lo que lea es porque yo te voy a dormir la primera estrofa. ¿Vos? No sabés vos, lo veo. Pinocho de madera. Vale, 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 vale. ¿Por qué no hacemos algo más serio? Leemos todos, un pedacito, y le mostramos a todos, a los papás, a los chicos, que vinieron a verlos, todo lo que aprendimos en estos cinco años. ¿A leer o lo menos? Vamos a hacer secas, una vez. No, 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 no. ¿En esto trabaja en equipo? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. No, 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 no. Gracias. No, qué cosa seria, pero qué cosa seria. No dejen que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber aumentado sus sueños, sin haber sido feliz. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está en nosotros. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es boasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive un silencio espantoso. No te resignes. Uy, evita los alaridos por los despechos de este mundo, Dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se pueden hacer bellas poesías sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar contra nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensen que en ustedes está el futuro y encarguen esta tarea con orgullo y sin miedo. Aprendan de quien quisimos enseñarles las experiencias que les ayudará a caminar por la vida. No sean espectadores de la vida. Vívanla, disfrútenla y sean felices. Quiero dejarles un mensaje que me dieron papá, mamá y los profesores. Los queremos mucho. Muchas gracias. Aprendan de quien quisimos enseñarles las online ni ayer. ¡Aprendan! 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 ¡Gracias por ver el video!